Hoy os traigo el vídeo de preguntas y respuestas, hace cosa de una semanita y pico por ahí dejé en mis redes sociales una cajita con preguntas para poder contestaros en el vídeo de hoy así que bueno, prepárate un té, un café, no sé en el momento en el que coja este vídeo yo lo he preparado aquí, un té de jengibre con limón, que me encanta para charlar, para charlar con vosotras, para hacer este momento como un té con una amiga vamos a empezar con la primera pregunta, ¿qué me dejasteis? pintas mucho, tus cuadros son muy diferentes, ¿has estudiado algo de arte? bueno, esta es una pregunta que también me hicisteis referente a que estudié o si estudié arte o dibujo o diseño porque me veis que pinto bastante y la respuesta es que no, no estudié arte estudio arte ahora leyéndome libros de personas o artistas que me gustan, que me gustan, que me inspiran pero no estudié arte como una carrera en sí yo estudié la carrera universitaria de derecho sin nada que ver con lo que me gusta ahora la verdad es que forma parte de una victoria del pasado la cual ya no existe a día de hoy pero bueno, y en la pintura encontré, como ya dije en algún vídeo una vía de escape a momentos de estrés o de situaciones un poco oscuras en las que me encontraba la pintura fue una buena forma de canalizar un poco las emociones que tenía y es una cosa que desde que empecé a hacer, hace bastante tiempo ya, no lo he dejado ni pienso dejarlo, al menos por ahora vamos con la siguiente pregunta ¿hay algo que eches de menos de tu infancia? hablas mucho de la niña interior en tus vídeos ¿que eche de menos como tal? ¿que extrañe? no, la verdad o sea, creo que son etapas sí que guardo muy buen recuerdo de mi infancia de, por ejemplo, de mis abuelos y de una perrita que tenía pero no hay nada así concreto que eche de menos la verdad, la verdad es que no no he hecho nada de menos y lo del vídeo que habló mucho de la niña interior que me hiciste también aquí sí, porque es algo que ya hasta hace hasta hace unos 8-9 años nunca había, nunca había hecho de adulta el trabajo con la niña interior y es una cosa que desde que descubrí es como que me ayudó muchísimo a sanar heridas que tenía mis capas internas y demás así que si lo menciono todo lo que menciono en los vídeos son cosas que yo he probado y que a mí me ha funcionado muy bien y por eso las comparto no es por nada si hay algo que no haya probado no lo voy a compartir ni lo voy a decir porque básicamente lo desconozco así que bueno siguiente pregunta es ¿la mejor experiencia de tu vida? y la peor esta pregunta es como muy blanco y negro y bueno yo no creo en los blancos y los negros casi siempre en la vida es como que hay muchos matices pero la peor situación como tal no sé he tenido bastantes situaciones que la verdad es que son bastante turbias bastante para olvidar digamos ya las contaré en algún vídeo más íntimo más adelante pero tampoco creo que hayan sido las peores porque siempre han sido cosas que aunque en el momento me hayan dolido o me hayan puesto en una situación de aprieto digamos luego ha sido lo que me ha hecho tomar acción en momentos muy importantes de mi vida o sea a lo mejor ha sido algo que me ha pasado muy malo pero eso ha sido el desencadenante la antesala de algo muy bueno entonces así como algo en el peor momento de mi vida no sabría decir de ahora uno y de los mejores o el mejor sí que guardo con mucho cariño mucho amor una época en la que estuve medio viviendo en monasterios budistas y fue una época muy cortita pero muy intensa fueron días que recuerdo como los mejores de mi vida lugares mágicos templos me rodeaba de monjes de monjas budistas y aunque a lo mejor te pueda sonar un poco aburrido la verdad es que para mí sin duda fue una de las experiencias no sé si la más bonita o la mejor de mi vida pero de las mejores sin duda ¿por qué decidiste ponerle Dios Interior al canal de YouTube? bueno el canal de el nombre de Dios Interior al canal al proyecto no solo al canal nace de la idea de que se centra en la energía femenina en la mujer es un proyecto destinado a la mujer y bueno cuando empezó acierto el tema de energía de trabajo espiritual personal y tal empecé a estudiar bastante el tema de las diosas en las diferentes culturas en el budismo que se llaman Daikinis en la India en el antiguo Egipto como me empecé a empapar tanto del tema de las diosas creía que era una buena palabra que representaba la esencia de energía femenina así que por eso Diosa Interior y la palabra interior es importante porque significa que nace que trabajamos desde el interior ¿no? porque a veces visto desde fuera diosa interior puede sonar a algo estético y nada más lejos de la realidad es lo opuesto así que bueno ¿qué es lo que más disfrutas hacer? me preguntan y bueno muchas cosas muchas cosas disfruto hacer tomarme una infusión mientras grabo un vídeo con estas preguntas disfruto mucho las cosas pequeñas del día a día o sea no necesito grandes cosas para sentirme feliz o para disfrutar como bien digo en muchos vídeos a lo que me aplico intento en cada día disfrutar pequeños momentos entonces ¿qué disfruto? ¿qué disfruto mucho? por ejemplo en el día a día disfruto muchísimo el momento por ejemplo de apenas levantarme el momento del desayuno o sea amo disfruto muchísimo levantarme tranquilamente sin prisas me suelo levantar muy temprano prepararme una infusión tomar el sol un poco ponerme música escribir es un momento para mí mágico y que me despierta muchísima creatividad también por supuesto con mi pareja disfruto muchísimo los momentos de intimidad de conexión una cena no sé hay muchas cosas que disfruto en el día a día o sea no te podría decir una ¿cuentas tu energía femenina? bueno esta pregunta no la puedo contestar ahora porque es muy amplia o sea podría hablar un montón de cosas pero tienes no me acuerdo que me había dicho esta pregunta porque no apunto a todos los nombres pero tienes un montón de vídeos donde explico cómo aumentar la energía femenina y mi forma favorita es así en resumen trabajando con la creatividad relacionándome con otras mujeres que también tengan esa energía femenina que a mí me resulta atractiva que puede no ser la misma que a ti y hay muchos vídeos donde explico cómo aumentar tu energía femenina también trabajando la intuición es que hay muchas formas ¿cómo lograr consolidar? entiendo que es conciliar el sueño si tienes una preocupación más que preguntarte cómo conciliar el sueño tienes que preguntarte cómo silenciar un poco las preocupaciones y los pensamientos negativos es algo que te viene en la noche porque durante el día seguramente estés como evadiéndolos o estás constantemente ocupada en otras cosas y al final la mente cuando tiene el momento como de liberación de respirar se va a eso que has estado a veces como tapando durante el día entonces mi consejo puede ser que si hay algo que te preocupa intenta en lugar de estar a lo mejor por el día evitando pensar en eso y haciendo otras cosas y luego por la noche te viene el pensamiento cerrumiente que es lo que suele pasar intenta darle una salida durante el día a lo mejor tomarte un momento en tu día sentarte escribir esa cosa que te preocupa cómo puedes solucionarla o qué es lo peor que podría pasar al final casi todo lo que nos preocupa tanto casi siempre son cosas que nunca llegan luego a pasar en la realidad así que bueno ¿qué canción te gusta escuchar en las mañanas? la canción Aleluya de la versión de Jay Jedesh bueno lo pongo por aquí el nombre es una versión preciosa de esta canción y es una canción que desde hace meses estoy escuchando cada mañana no sé por qué es como que me despierta mucho la la divinidad me dan ganas de vivir vale vamos con la siguiente que es color favorito qué fácil el lila el lila es mi color favorito también me gusta mucho el verde pero el lila ¿te gustaría tirarte en paracaídas? me gustaría tirarme en paracaídas pero tampoco es una cosa que me muera por hacer si algún día surge la ocasión lo haré me gustan bastante las cosas que me generan adrenalina las alturas es como que me gusta bastante el peligro ¿te consideras una persona flexible? 100% me considero una persona muy flexible rígida rígida conmigo misma en algunos aspectos cosa que estoy trabajando porque no me gusta nada ser una persona rígida detesto ser una persona rígida es como que no me hace bien a mí misma y me siento muy cómoda siendo flexible y estando bien digamos con puntos de vista diferentes a los míos es como que me puedo adaptar bastante y también me adapto mucho a situaciones diferentes he estado en situaciones muy diferentes en mi vida y la verdad es que eso me ha hecho como tener que adaptarme a la fuerza a diferentes cosas y es algo que a día de hoy agradezco mucho porque me ha hecho una persona muy flexible y como que no tengo fácil capacidad de adaptación lo que más valoras en una persona bueno en las personas lo que más valoro es que sea buena conmigo y en general o sea que tenga bondad y la intención que ponen esas personas detrás de las cosas siguiente pregunta es que rituales nocturnos tienes rituales nocturnos habitualmente me ducho por las noches antes de dormir es como que necesito meterme en la cama con mi campo áurico limpio mi aura limpita sin energías de fuera no sé igual es un poco paranoia mía pero siento como que me limpio más por la noche entonces el ritual sería ducharme hacerme un masaje facial con aceites y limpiarme energéticamente con palo santo con salvia meditar muy poquito antes de dormir porque si no la cabeza como que se empieza a activar y incorporo siempre aceites por ejemplo aceite de lavanda casi siempre cada noche me pongo en las muñecas unas gotitas porque es muy bueno para el tema de la ansiedad y como para bajar revoluciones no tengo ansiedad pero he tenido entonces la lavanda es como que siempre me ha ayudado mucho a traerme esa paz otra cosa que es parte de mi ritual nocturno es ponerme las manos frotarme las manos antes de dormir siempre con agua florida ¿eres nocturna o diurna? soy diurna soy muy diurna porque tuve una época de mi vida en la que fui demasiado nocturna muchos años de mi vida estuve viviendo de noche básicamente porque trabajaba de noche y también estudiaba de noche o sea hacía todo de noche vivía de noche vivía al revés cosa que a día de hoy no puedo entonces a día de hoy soy una persona muy diurna y me encanta aprovecho el día y a la noche descanso que es lo que quiero la verdad porque ya anoche ya he tenido bastante mi vida favorita mi vida favorita creo que es el mate poca cosa que conservo de mis raíces de Argentina porque ya nací en Argentina como dije en otro vídeo pero bueno por la mañana bebo mate cada día es parte de mi ritual también y creo que es mi vida favorita sí sí es mi vida favorita siguiente pregunta es ¿qué haces cuando te tomas un día para ti? hago rituales a saco hace por ejemplo antes de ayer antes de ayer me tomé el día para mí y ese día lo que hice fue coger un libro que me estoy leyendo ahora de la diosa egipcia segment y hacer ejercicios meditar y inmiscuirme en eso me gusta como a veces un poco en mi día libre abstraerme de lo que es redes sociales realidad y todo eso y meterme en mi mundo interior que es muy amplio entonces me gusta eso me gusta mucho pues meterme como en toda la cultura egipcia investigar me gusta muchísimo pintar es que soy muy tranquila la verdad y me gusta nutrirme de paz ¿qué planes tienes a nivel personal los próximos años? no me gusta mucho hablar de planes a futuro es algo que prefiero guardarme para mí no sé es como una forma de proteger mi espacio futuro por así decirlo sobre todo siento que la vida personal para mí sería plenamente satisfactoria y sería un triunfo como vida personal el tema de tener una vida tranquila y en paz en paz con la relación que tenga con la pareja que tengo con el lugar donde viva con todo o sea que todo mi entorno toda mi vida personal sea algo que me aporte paz para mí es fundamental vamos con la siguiente ¿qué dice? ya estamos llegando al final ya no os preocupéis que queda poco ¿cuáles son las personas que más te inspiran? hay muchas personas que me inspiran pero para diferentes cosas por ejemplo a nivel de energía femenina de empoderamiento de la mujer me inspira mucho una de mis mentoras que no es conocida pero bueno se llama Aqua ella me inspira muchísimo desde hace muchos años ya me inspira brutalmente fue una de las personas que me inspiró a empezar el proyecto luego por ejemplo a nivel estético y a nivel de pintar de arte y de creatividad una persona que me inspira mucho para crear y para ser creativa es una pintora que se llama Daniela Jones es una chica súper joven pero me inspira mucho a nivel visual cómo viste lo que pinta los colores no sé me inspira mucho ella mi pareja también me inspira mucho mi pareja me inspira muchísimo y es algo muy importante compartir la vida con alguien que te inspire es algo clave nunca lo había tenido y bueno así en resumen eso seguro que hay muchas más personas que me inspiran pero ahora mismo no me vienen por ejemplo también me gusta mucho así que me inspira en determinados aspectos por ejemplo en el aspecto más de negocios me inspira mucho por ejemplo Elena Cardone eso digo que como cada persona me inspira en diferentes aspectos no tenía por qué inspirarme absolutamente en todo espero que os haya gustado que me dejéis en los comentarios y qué pregunta os ha gustado más si tenéis alguna más que me apuntaré para vídeos próximos bueno y si tenéis algo en común conmigo también comentadmelo porque así tenemos más puntos de conexión gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo Mua Salamaste Mua